¿Qué tal? Buenos días, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo. Bueno, es una buena noticia que se haya retomado el debate, que en la Comisión de Recursos Naturales se empiece a hablar de este tema, que ya lo vienen planteando desde hace un tiempo, que se viene tratando de avanzar, pero que hay un gran rechazo de ciertos sectores que no se quieren hacer cargo de esto. Sí, sí, sí. Como dijiste vos, es un gran avance que vuelva a retomarse el tema de la ley de envases, que va a salir en dictamen y, bueno, es muy importante porque es una ley que viene a proteger el ambiente, pero también a reconocer y darle fuerza al sector productivo de los recicladores, ¿no? Un sector que empuja y que le pone equilibrio a este colapso ambiental en términos de basura que hay. Si bien la gente, el vecino común, que no se lo contamos nosotros, no lo percibe tanto, pero hay problemas muy grandes con la basura. Y me parece que la ley lo que viene es a darle un equilibrio ambiental y ayudar a que se recicle más. Eso es básicamente, ¿no? Después las discusiones de las empresas siempre estarán, pero es por ahí. Bien. Ahora hay un punto, a ver, fundamental, que es la búsqueda de consensos políticos para tratar de avanzarlo. Y ayer lo exponía, perdón, el martes lo exponía el viceministro de Ambiente, el cuestión de la tasa a cobrarle a las empresas por el principio de responsabilidad de los residuos. Entonces, ese es el punto, me parece, donde genera cierta discordia, por lo menos por parte de los empresarios. Sí, es el punto donde el bolsillo. Claro. Como el punto de todos casi, pero los empresarios dicen que, bueno, que hay también una tasa alombrado barrido, y acusan cuestiones de esas, pero la realidad es que el productor tiene la responsabilidad del envase, ¿no? Los envases están complicando la vida de la gente y la naturaleza de donde vivimos. Y hay que tratar de reciclarlo. Y la única forma de reciclarlo es aportando a la gestión integral de residuos. Que los municipios, las provincias no dan abasto, no alcanza con la voluntad. Necesitamos que la pata privada también haga responsable y ayude a que podamos reciclar. Incluso, te voy a dar un dato que se dio ese día, estamos trayendo PET material de botellas de afuera. Estamos gastando 450 millones de dólares para traer, importar material. Digamos, cuando lo podemos recuperar acá, lo tenemos en los arroyos, lo tenemos en el mar, lo tenemos en los barrios, se quema, contamina. Pero a eso se necesita guita, se necesita inyectarle guita y la tasa ambiental que se pide es muy poca en relación al producto, al envase, ¿no? Se mide según la contaminación del envase. Hay envases que tienen tres componentes de plástico y los plásticos son complejos de reciclar. Entonces, según qué envase produzca vos, según lo que se te va a cobrar. Si vos haces un envase responsable al ambiente, vas a pagar muy poco, 0, 0, 0, 1%. ¿Se entiende? Si vos haces un envase complejo de una etiqueta de PET, de un envase poliestireno, de la tapita de polietileno, y bueno, eso, inefectiblemente va a terminar en el mar o en la quema, jodiendo la vida a los vecinos y vecinas de nuestro país. Esa es la realidad. Creo que lo resumió muy bien el viceministro de Ambiente. Dijo, somos un país que tiene una paradoja de, estamos tapados de residuos, pero los estamos importando por parte del sector privado. Sí, es increíble. Sí, sí, es increíble porque los recicladores nosotros hacemos un esfuerzo bárbaro por recuperar, pero no tenemos las condiciones. Si nosotros tuviéramos las condiciones, los lugares, los vehículos, digamos, o estaríamos por lo menos en la misma línea que está la empresa de economía, de la basura, la lineal, la que entierra, estaríamos por lo menos en esa línea, estaríamos recuperando más y no haría falta gastar dólares afuera, y haría mucho más a la recuperación ambiental de nuestro suelo. Eso es lo que dijo el viceministro, es muy real. Digo, no hay una posición en términos de corazón, ¿viste? Es muy difícil ponerse una ley de envase, ¿no? Es muy difícil, sabemos que estamos tapados de derretido y está complicada la cosa. Pasa que se discute un poco el bolsillo, pero no es tal así, ¿eh? Por eso te repito, el envase según que produzcas. Si producís, sos una empresa que producís un envase ecológico y casi no vas a pagar. Ahora, si la complicás, la complicás vas a tener que pagar un poco más. Porque ese pagar implica que nosotros recuperemos ese material y a vos te vuelvas de nuevo esa materia prima para que puedas fabricar, es un círculo virtuoso. Es tal como eso, ¿no? Y lo expresa muy bien en el viceministro. Rodrigo, ¿qué rol ocuparán ustedes a partir de la sanción de esta norma? Bueno, se generaría un ente, ¿no? Un ente tripartito, en donde estaría el sector privado, por supuesto, y el Estado y nosotros, los recuperadores, las cooperativas, las federaciones nucleadas, donde, bueno, esos fondos que se recaudan de los envases irían directamente a la gestión de los recicladores. Y se garantizaría en ese ente dos cosas básicas, que esos recursos vayan a los recicladores para potenciar el trabajo y otra cosa es también el control del envase, ¿no? Como te dije, qué responsabilidad tienen las empresas de que los envases sean más amigables con el ambiente, ¿no? Claro. Que, digo, en ese ente, tratar de sacar envases que podamos reciclar más fácil, que no tengan tanta complicidad. Así que, el rol de nosotros es fundamental, porque somos la experiencia del laburo. Digamos, nosotros inventamos este laburo. Claro. Digamos, nos inventamos para sobrevivir. Y en eso, somos el equilibrio ecológico. Digo, conocemos muy bien la problemática de los residuos, porque lo vivimos y le damos de comer a nuestra familia. Somos un aporte importante para decir, che, me parece que es por acá, porque, mirá, mirá, trato basural. Esa pata va a ser clave en este ente que crea la ley. Claro. Estaríamos completando el círculo de aquello que denominamos economía circular, ¿no? Todos se reutilizan a esa desperdicia. Exactamente. Entraríamos en un círculo de economía circular y también entraríamos en uno de los países que tienen ley de envases. Son muchos los países que tienen ley de envases. Ahora se viene la Conferencia Mundial del Ambiente. Bueno, Argentina no tiene ley de envases y también, dice, duele un poco porque tenemos muchos envases y tenemos que tratar de insertarlos en la economía circular. Hoy hay 150.000 trabajadores en el reciclado en Argentina y cada día suman más. Y también, hay que decirlo, hay mucha gente que se para, que quiere que esto vuelva a la economía circular y, bueno, no alcanza con voluntades. Eso es lo que decimos. No alcanza con las voluntades de los estados de cualquier tipo de partido político, ¿no? No, no, no alcanza. Hace falta una ley que ayude a inyectar a estas gestiones de residuos locales. Fundamentalmente porque los que sufrimos, los basurales, el no poder tomar agua en los barrios, el vender a trabajadores tirando un carro de forma incorpaz, somos los vecinos y vecinas de este país. Es la realidad. Rodrigo, te escuchaba hablar y pensaba, también relacionado con el tema del aumento de los precios y la inflación, los envases forman parte de eso que se denomina como insumos difundidos y que según los reglamentos del INDEC se cuadruplicaron mucho más que la inflación y tiene esto de que son los precios detrás de los precios que genera. Es decir, sustituir las importaciones por material reciclado también puede contribuir a bajar los precios. Por supuesto, por supuesto, está dentro de una de las excusas de la inflación, ¿no? Es decir, porque importamos, aumentamos, sustituirlo, aparte también genera que empresas nacionales generen laburo. Es así, generar laburo para envases más económicos, con más empleo, pero para eso se necesita, repito, una ley que ayude a inyectar a este sector productivo que va a bajar los precios, digo, no va a cargar la tasa ambiental al precio de la Coca-Cola, para decirlo de alguna forma. Digo, no, no le va a afectar. Digo, Coca-Cola hace poco, no, para nada. Coca-Cola hace poco lanzó una coquita tamaño, no sé. Eso, la verdad, que no lo hace ningún país del mundo. Claro, claro. Digo, no, no, no lo puede hacer porque proliferás los residuos por todos lados, generás mucha contaminación. Bueno, a esas cosas apunta la ley, a ser un poquito más responsable y ayudar a la gestión de residuos que lo necesita la naturaleza. Y vuelvo a repetir, es una tasa mínima y no es un impuesto, ni tampoco es una ley cartonera. Es una ley que viene a trabajar una problemática, una de las problemáticas, uno, que tenemos los cascos urbanos, sobre todo de las grandes provincias, que son la basura. Entonces viene a atacar y ayudar a eso, y después, obvio, es el sector productivo que se nuclea, que se alimenta de estos materiales que son commodity, que son petróleo, que tienen que ver ya con recursos naturales, que tienen mucho importancia. Bien. Así que para mí es destacar eso. No es una ley cartonera como mucho la tele sale, es decir, es los cartoneros, no. Es una ley de envases que viene a ayudar a reciclar los envases, y para reciclar los envases se necesitan controlarlos, que haya gestión de residuos con actores. Por supuesto. Sí, sí, conozcan el tema. Rodrigo, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hablábamos con Rodrigo Valdés, referente de la Federación de Cooperativas de Trabajo.